¡Niño, ábrete la puerta! ¡Niño, ábrete la puerta! ¡Niño, ábrete! 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 Los sabios se reunieron y empezaron a inventar una cajita madera que el aire hacía brotar. La llevaron a palacio, el califa la probó y esa noche con los huevos fresquitos durmios. ¡Vamos allá! ¡Niño, ábrete! ¡Niño, ábrete! ¡Niño, ábrete! ¡Niño, ábrete! ¡Niño, ábrete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! Yo voy buscando la luna En los charcos de veneno Yo voy buscando la luna Y solo encuentro tu recuerdo La piscina en la azotea Y el barrio oliendo a azar Mientras miro la giralda Y el barrio no he pasado Estoy arrumbado Estoy aquí tirado No me suben las tortitas Que en tu roma has regalado Estoy arrumbado Estoy aquí tirado No me suben las tortitas Que en tu roma has regalado Estoy arrumbado Estoy aquí tirado No me suben las tortitas Que en tu roma has regalado Estoy arrumbado Voy aquí tirado No me suben las tortitas Que en tu roma has regalado No me suben las tortitas No me suben las tortitas No me suben las tortitas que estoy teniendo, si no me doy mucha prisa, me van a coger despierto. Me compran una camisita, con un bordadito negro, pa' que cuando vaya a verte, tú me trates como un perro. Ahora el camino a mi casa, y un cigarro de sandío, con el humo del cigarro, no me siento tan vacío. Y a sentarme en la dehesa, y escuchando a los encerros, y a dormir unas y asesinas, y a hablar con todos mis muertos. Estoy arrumado, estoy aquí tirado, no me subes la casito, que la Rosy me ha invitado. Estoy arrumado, estoy aquí tirado, no me subes la casito, que la Rosy me ha invitado. Estoy arrumado, estoy aquí tirado, no me subes la casito, que la Rosy me ha invitado. Estoy arrumado, estoy aquí tirado, no me subes la casito, que la Rosy me ha invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi viejo! ¡Gracias, chicos! ¡Una versión con cariño! ¡Gracias! 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 Los teclados! ¡Mita, los teclados! ¡Vamos! Gracias! ¡Vamos! 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 Una en number 1 Y estoy por ahí Me está persiguiendo La guardia civil La guardia, la guardia mayor A mí no me cogen Te lo juro yo Le miren la pestañiga A ver si nos vemos El COVID nos pegó un palo entre las orejas Hemos hecho cuatro conciertos Hicimos tres en Sevilla y una en Burriana Que yo a lo mejor digo Burriana no es Andalucía Y al ser muy loca, mi forma de hablar El expresarme tan rápido puede que no lo entiendan Cuando salimos fuera de Andalucía le ponemos subtítulos Discos están hechos en tres días cada uno A cinco temas por día Sin dormir, ambientado Mucha manzanilla Al estilo antiguo Como se hacían antiguamente las cosas aquí en Andalucía En la época de la revolución del roo andaluz De toda la movida Juntándose en un chalecito Estando a gusto, comiendo, disfrutando, riendo Y todo para adelante Y todo rápido y sin dormir El discurso también sale natural Aunque parezca carga política No es política Bueno, es política porque es el día a día Nosotros hablamos de lo que nos pasa De lo que nos sucede De la convivencia con los vecinos De los problemas en el barrio Y eso en realidad es la política No tiene nada que ver con ningún partido Ni con un sentimiento de la ciudadanía La política de la vida El vivir día a día Entonces pues es muy natural todo El califato ha sido establecido Los sonidos encriptados Del flamenco andalusí Peazo de verano que no Esta es la historia de un pueblo perseguido Porque le pesa el que le pese El flamenco y la nación triana Entre árabes, judíos Musulmanes y gitanos Vete ya de aquí Vete ya de aquí No nos vamos a ir No nos vamos a ir Vete ya de aquí No nos vamos a ir Somos antarios No nos vamos a ir No nos vamos a ir Andalucía, tío Poquito a poco Porque somos muchos Somos muy pesados Más pesados que faletes en brazos Saliendo del asado de burgo Casi nada, gloria falete de verdad Acrabo y canela Huele mi morena Baja por la morrería Me quita la plena Huele mi morena Guapa Mora Macarena Vete ya de aquí Vete ya de aquí No nos vamos a ir No nos vamos a ir Vete ya de aquí No nos vamos a ir Somos antarios No nos vamos a ir No nos vamos a ir Si no nos vamos a ir Vete ya de aquí Vente ya de aquí, vente ya de aquí, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir, vente ya de aquí, no nos vamos a ir, somos andalucis, no nos vamos a ir. Y su cante es soberanía, ni la santa inquisición lo doblegó, pero un día los camiones del fascismo se los llevó, y en una nave como perro los dejó, y solo nos queda el recuerdo de un clave con compasión. Macarena tiene un equipo que se llama, que se llama, que se llama equipo llano, Macarena hija, sácalo ya, que no te viene bien ni es justicia ni esna hija, te quiero Macarena, guapa. Y ahí, a tu casa no voy más. Y ahí, a tu casa no voy más. Y ahí, a tu casa no voy más. Te tomaré, me pide, cosita pa' grabar. Y tú te amaré, me pí y cosita para trabar Un cuadrito aquí, un cuadrito allá, la bombilla por la cintxena pa La cintxena pa Un cuadrito aquí, un cuadrito allá, la bombilla por la cintxena pa La cintxena pa Un cuadrito aquí, 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 un cuadrito Y anda diciendo Que tú vales más que yo Que tú vales más que yo Que tú vales más que yo Y anda diciendo Que tú vales más que yo 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 No renegáis de eso, ¿no? Yo de chico tocaba el bombo cuando gordito Y cuando me quedé canijo por la trompeta, ¿no? Pero que yo también estaba en mi banda de Semana Santa Y con mis virgen en mi autobús Con tolocha para la anduertecita Mira, el técnico también se toca más para allá del río, ¿no? Hemos salido de Nazaremos Hemos ido a la rave, ¿sabes? Que son las dos cosas que forman parte de nuestra herencia No vamos a renegar de ninguna de las dos Claro Que el otro mismo un domingo veía la borriquita Que acababa debajo del puente en una rave, ¿no? Muy reverentes a la vez que respetuosos Aunque parezca algo difícil de casar Pero yo creo que nosotros tenemos las dos caras, ¿sabes? Claro, y es como la mostración Es que lo sentimos como nuestro Y podemos hacer con eso lo que queramos Porque es nuestro Si nosotros no hemos criado con eso, ¿sabes? Nuestra herencia Podemos hacer con eso lo que nos dé la gana Muchas gracias por habernos invitado A Canarsu y a todo el mundo Que hemos estado aquí en el pabellón de Andalucía de la Expo La casa de Canarsu, la nuestra cabecita Nada más que falta que venga el curro por ahí ahora y ya lloro Me voy a acercar por una de rebujito Para el distrito, ¿vale, cabeza? Vamos allá Ahora vengo, ¿tú quieres rebujito o quieres un cubata? Un cubatita, no, venga Otra vez, ¿no? Tío Pepe Jamoncito Juan Marquez 14, es la mía, nos vemos allí Vamos allá En la puerta de la carne Están tus huellas clavadas Están tus huellas clavadas Y en la puerta de la carne Están tus huellas clavadas Y desde que tú te fuiste Aquí no huele a sal Aquí no huele a sal Ya nadie entra ni sale por sus postigos dorados Se han apagado los candiles Y los puestos del mercado Y en la muralla Invisible Que protege nuestro amor Hay cuatro pavos reales Vigilándonos a los dos Y en la puerta de la perla Los perros siguen ladrando Los perros siguen ladrando Y en la puerta de la perla Y los perros siguen ladrando Y dicen que el rey perdió Lo que tenía ganado Lo que tenía ganado Cuentan que hay un matajero Donde muere nuestro sueño Y que Santa María la Blanca Que está rezando por ello Y en la muralla Invisible Que protege nuestro amor Hay cuatro pavos reales Vigilándonos a los dos En la puerta de Carmona La agüita del manantial La agüita del manantial Y en la puerta de Carmona Hay agüita del manantial Que la atrás de Andalucía Pa' que tú no llores más Pa' que tú no llores más Señora de mi secreto Pa' que tú no llores más Pa' que no vayan diciendo Que a ti te parto de nada Y en la muralla Invisible Que protege nuestro amor Hay cuatro pavos reales Vigilándonos a los dos Y en la puerta de Rosario Nos volvemos a encontrar Nos volvemos a encontrar Y en la puerta de Rosario Nos volvemos a encontrar Tú te irás por puño en rostro Yo por la calle imperial Yo por la calle imperial Y el día que yo me muera Y me entierre en el dimarza Con la Virgen del Rocío Vuelando desde su alta Y en la muralla Invisible Que protege nuestro amor Hay cuatro pavos reales Vigilándonos a los dos Y yo cabecita Pues no que había una pelea Y estaba la barra cerrada Así ya volando Vigilándonos a los dos